A través de la Embajada de Estados Unidos en México, el Gobierno de Estados Unidos entonces publicó una declaración del exsecretario de Justicia, Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso. A mayor abundamiento, la identificación de la pertenencia de cada arma al operativo rápido y furioso en territorio mexicano sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un ecucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas. Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad. Si en cambio resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México. ¿Consciente de la importancia de este caso? ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de la información que generamos y compartimos para ustedes. Recordarles en el primer comentario les vamos a dejar el link en fijo de uno de los recientes videos de La Patria Grande. Y en pantalla va a estar apareciendo nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o temas para investigar. Invitarlos también, mis queridos amigos, a visitar nuestro canal que es Patria en directo. Suscribirse en la caja de comentarios en fijo también y en la descripción de este video les vamos a dejar el link de este nuevo canal para que puedan apoyarnos durante las transmisiones en vivo que vamos a estar haciendo los sábados a las 3.15 aproximadamente hora del centro. Y pues bien, ahora sí, pasando a la información, resulta que Felipe Calderón Hinojosa cada vez está más hundido en cuanto o en respecto al operativo Rápido y Furioso. Este operativo con el que benefició al crimen organizado mexicano y con el que perjudicó a muchísimas familias de nuestro país. Pues bien, resulta que hay videos que comprueban su complicidad que estaba completamente enterado que él les abrió la frontera que les permitió el paso. Hay videos donde García Luna recibe dinero y nombra a Calderón Monroy. Cuando se realizaba la investigación del libro Felipe el Oscuro al equipo creador le ofrecieron dinero para detenerla sin embargo también sufrieron amenazas e intervenciones telefónicas. El periodista Edgar Monroy aseguró que existen videos de Genaro García donde recibe dinero y menciona al expresidente Fecal Hinojosa. Son terribles, muy fuertes, van a cimbrar la vida política del país, se severó el comunicador. Y en entrevista con Julio Estillero relató que en las grabaciones se aprecia al ex secretario de Seguridad de Calderón hablar y recibir dinero. Los videos son parte del libro Felipe el Oscuro de Olga Warnat, explicó Monroy. Y aquí pues está parte de esta explicación con respecto a estos videos. Olga Warnat, quien nos platicó de cómo fue censurado, las amenazas, lo que hubo alrededor de este libro Felipe el Oscuro, que pretendía narrar vida, obra y milagros políticos de Felipe Calderón Hinojosa. El propio Gabriel Sandoval, director editorial de la revista Planeta, me ha confirmado que él recibió amenazas por Gmail de una entidad que se llamaba La Justicia por México. Es el nombre desde donde le enviaban correos donde lo amenazaban. Luego de ahí pasaron a llamarle entre las tres y media y las cuatro de la mañana para seguirlo amenazando, que no publicara ese libro, que no siguiera adelante y que además me dijo Gabriel Sandoval, director editorial de Planeta, de la editorial Planeta, que le decían las actividades que había realizado en el curso del día, dónde había estado, a dónde había ido a comer, de su familia, dónde habían estado los miembros de su familia. Él se quedó en México. Yo dije y publiqué que él había tenido que salir del país y que se había ido a Perú. Es una imprecisión mía. Él se mantuvo en México, pero su esposa, a su esposa sí, la envió un tiempo a Perú en prevención de que pudiera haber algún tipo de cumplimiento de estas amenazas. Y pues bien, esa es información de todo lo que estaba ocurriendo con esta investigación para la publicación del libro Felipe el Oscuro, todo lo que estuvieron viviendo las personas que estaban detrás de la realización, porque era más que evidente que ellos estaban completamente al tanto de todo lo malo que estaba desempeñando, lo malo que estaba haciendo Felipe Calderón y Nojosa. Son terribles, van a sembrar el país. Aseguran que hay videos comprometedores de Genaro y Felipe. El periodista Edgar Munroy, quien participó en la realización del libro Felipe el Oscuro, aseguró que existen videos en los que aparece Genaro García recibiendo dinero y mencionando al expresidente Felipe Calderón. Y bien, pues aquí se retoma nuevamente este video, esta entrevista con Julio Estilleros y dice, El periodista afirmó que el libro de Olga Wormt tiene un respaldo de dos años de investigación con datos, información complicada y ciertos aspectos de la vida privada de Felipe Calderón. Además, dijo que hay tres videos que van a sembrar la vida política del país porque son terribles, muy fuertes. El video que más dura aproximadamente 11 minutos y se ve perfectamente a este señor Genaro García Luna hablando, mencionando al presidente en distintas ocasiones recibiendo dinero. Es información muy delicada. Esto es lo que está circulando hoy en día. Y bien, pues no nada más son estos videos, sino que, pues por supuesto, el gobierno de México no está dispuesto a tolerar este tipo de actuaciones. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, salió a decir, a pedirle a Estados Unidos más explicaciones con respecto a la relación que tenían Felipe Calderón y Barack Obama. Marcelo Ebrard dice, si no es cierto que Felipe Calderón estaba enterado, entonces estaba violando a la soberanía de México. Si Felipe Calderón estaba enterado, pues definitivamente aquí estamos hablando de que hay cosas que están completamente mal hechas en nuestro país. Vayamos a escuchar un poquito de lo que Marcelo Ebrard, canciller mexicano, estuvo señalando con esta nota diplomática sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas. Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido. Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la constitución política y leyes que de ella emanan por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad. Si en cambio resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México. Consciente de la importancia de este caso, la Fiscalía General de la República nos ha hecho saber que envió solicitud a la ATF desde septiembre del 19, ratificada el 20 de febrero de este año 2020, para varios objetivos. Recabar la documentación de las declaraciones de los procesados por el mismo operativo, así como la relación de las armas vinculadas al operativo que han sido recuperadas en México, y la relación de las armas de fuego vinculadas al operativo, de las cuales aún no se tiene registro de su recuperación. Por todo lo anterior, el Gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo rápido y furioso, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace válida la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos en México la seguridad en su más alta y distinguida consideración. Y pues bien, es que el Gobierno de México no se piensa quedar con los brazos cruzados, sobre todo cuando pues se sabe de más que hay esta evidencia que pues habla precisamente de cómo pues están estos videos, que existían estos videos en donde Felipe Calderón es más que evidente, que estaba enterado de todo lo que estaba ocurriendo. Y bien, pues vayamos a escuchar un poquitito más de lo que se estuvo señalando en esta entrevista con Julio Astillero. ¿Qué es lo que se está haciendo? Vamos a escucharla. Sí, existen tres videos, porque yo sigo investigando casi como una cuestión, te diré, personal. Es decir, yo no soy una persona resentida, pero se metieron con mis hijos. A mi hija la pasó muy mal, muy, muy mal, porque que la pasen mal, yo bueno, de cualquier manera uno, son las cosas, los gajes del oficio, como digo yo. Uno, yo estoy acostumbrada, pero se metieron con mi hija y la verdad, eso no se lo voy a perdonar. Y yo te voy a decir algo, existen tres videos, ni a Genaro García Luna, lo voy a perdonar nunca, pero se metieron con mi hija y la verdad, eso no se lo voy a perdonar nunca al gobierno de Calderón, ni a Calderón, ni a Genaro García Luna. Y yo te voy a decir algo, existen tres videos en este momento, tres videos, yo los vi. Tres videos que involucran directamente a Genaro García Luna y por ende a Felipe Calderón, porque Genaro García Luna en ese video habla de su jefe, Felipe Calderón, y pide dinero a los cárteles. El video se realizó en un avión, en una avioneta. Entonces, es lo único que voy a decirte, existen tres videos, yo los vi, yo tengo conocimiento de esos tres videos, porque yo he seguido investigando, porque la idea mía, yo quiero publicar ese libro, y si no, digamos, de alguna manera, lo levantaré en las redes y se acabó. ¿No? Santa Pascua y se acabó. Ahí la del libro, no los videos. Pues ahí está, esa es la información que de momento se tiene con respecto a estos tres videos, en donde, pues, se da a notar bastante que Felipe Calderón y Hinojosa estaba más que enterado, estaba detrás de todo lo que García Luna estaba haciendo para beneficiarse económicamente, para beneficiar al crimen organizado y para servirle de mandadero al gobierno de Barack Obama, del entonces presidente de Estados Unidos. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!